Complejo Subterráneo Complejo Subterráneo Voy a probar que tal Pero primero Hay que apoyar a la comunidad Están aquí Viste que desapareció el orden Esas cuestiones no se van Porque sí La verdad Se fue corriendo nomás No Fuerza brutal Valium Valium Fuerza brutal Valium Fuerza brutal Valium Aunque pierda un generador Aunque pierda un generador Abre el de arriba Uhhh Doble Feng Doble Ringu Mingu Ipan No te pido ¿Me quito? Por Dios Hora de ocupar, toma tu decisión Eh, ¿qué tal? Dame el palo Es brutal Pim Pam No, ella fue el pa' delante No, ella fue el pa' delante Cuando se acabe la oscuridad Y sí Ahora sí Ni siquiera tiene sprint ¿Por qué va caminando? Déjame borrar esto Dios mío Porque son tan greedy Es brutal value Y con esto ya tengo anochecer No exactamente Hola Me parece que ahora por fin ocupo toma tu decisión Adiós Por lo menos los generadores están en cero No se estén curando la verdad Eso sí que es criminal Criminal es siempre tirarte pez en la misma hueá cerrada No estará la otra aquí, ¿cierto? No ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? Es que voy a llegar a la comunidad A ver A ver, si quiere Si quiere se pone a correr No tengo problemas Yo no tengo problemas Le he caído el dolor Y voy a ir a poder darle el fog también Porque uno nunca es suficiente Te puedo asegurar que estos están escondidos aquí No están escondidos No están escondidos Fingurringú Usted se va al gancho Y había otro también reparando Muy bien Pero ¿Quién hace estos TP? No es total Están están al cero Si Si me hubiera llegado a entrar en el único que había cerrado No, no llegó Tendré hecho para esto Porque si se que estos no están reparando cuando deben Ahí tenéis que estar guayando Otra vez lo mismo Esa definición de locura Otra vez lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué me iría aquí? Diciendo que no hay nada No sé cuántas veces le pego al mismo generador No sé cuántas veces le pego al mismo Lionel en este vídeo No sé cuántas veces le pego al mismo No sé cuántas veces le pego al mismo ¡Vive bien! ¿Estás en el sótano? ¿Qué? ¿Limpiando un poco esto si no te molesta? ¡Se lo ganan todo! Un momento, eso es ilegal. ¡Qué malo juego! ¿Por qué siempre lo mismo? ¡Qué malo juego! ¿Quito? Bueno, aquí ya está en toda un cuelga, así que... Es un poco redundante por quien vaya. Creo que sí. Tengo que colgar alguno. Sí, 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 sí. Tú quédate esperando nomás. Uy, creo que no hay. ¿Qué? ¡Bueno, Ash! El lado ahí. Ah, qué tal. Ash Ash, qué pchum Muy bien, Ash Vamos a ir a nuestro también Uy, no No se puede Vaya, sí Bye, bye